Vamos a ver y a escuchar un informe de Federico Romagnoli, el hombre más gangoso del universo, que va a hablar de rugby en este informe, gangoso también. Me pido a que lo presente como el informe más gangoso de la historia de rugby. El tema debe ser que él, cuando terminó de hacer el informe, se dio cuenta y dijo, bueno, pero otra vez no lo hago, que salga así y que me... No, está bien, no está pasando por un buen momento de salud, le mandamos un gran abrazo, debe estar acostado ya en este momento, porque uno no sabe para qué se movilizó de su casa, hacer este informe que dura 5 minutos 40, entre los tarcos. Es el equipo favorito de Marcos Martínez, que enfrentó a Crai y le ganó, y este es el informe reitero de Federico Romagnoli. Musimundo, parte de tu mundo. Segunda presentación para Crai en este torneo del interior A. Tenía que verse las caras ante uno de los equipos complejos de esta zona, que valga redundancia, es muy complicada para el conjunto gitano, también por los viajes. Había debutado en Mendoza con derrota frente a Marista, y ahora tenía que visitar a los tarcos en Tucumán, en la calurosa Tucumán, en este verano renovado, que ocupa parte del otoño argentino, y que comenzaba con los tucumanos imponiéndose en el fijo. Primero en el Scrum, donde sacaron amplias diferencias en el primer tiempo, y después llegando, a través de su octavo, al primero de sus tries de mol, no es la repetición, no invertimos el ángulo, son tres tries distintos, surgidos de la misma formación, de una pelota echada al mismo lugar de la hilera, y con un resultado idéntico en cada uno de los casos. Allí, con el segundo try de mol de tarcos, que empezaba a distanciarse en el marcador, aparecía un penal de Francisco Alberto, uno de los que aprovechó su oportunidad en Cray, para hacer turnar y para destacarse. Un buen partido de la apertura que jugaba por primera vez, desde el inicio, en la primera división gitana. Y allí decíamos el Scrum, que sacó diferencias también, abriendo la pelota hacia afuera el equipo tucumano, parte habilitado, lo vimos varias veces, y pudimos determinar que está habilitado el jugador de tarcos, y después riera este juvenil, que alguna vez fue vomita, que se escapaba, se frenaba, y casi que lo gastaba Nacho Poletti, dentro del gol, encontrando un compañero mejor habilitado, para llegar abajo de los palos, y marcar el tercero de los tries de su equipo. Allí otra vez, Alberto le daba cifras a este partido, le daba seis puntos a Cray en ese primer tiempo, iban a ser los seis puntos de Cray, y nuevamente, el line, el ball, Cray que ya no disputaba, solamente defendía abajo, iba hacia adelante el equipo tucumano, y llegaba al cuarto ensayo, propio del partido, un partido que estaba ya liquidado, en el segundo tiempo Cray, cambió, totalmente su pack, hizo todos los cambios en el entretiempo, entre otras cosas, lo probó Axel Rumshay como octavo, entraron Germán Aéfeli, y Santiago Gelesic, que cambiaron mucho, el scrum, también José Dogliani, fíjate lo duro, fíjense lo complicado, que fue ese scrum para Tarkos, que había dominado en el primer tiempo, y allí, una gran mayobra, para que sobre la punta, llegara un jugador tucumano, a apoyar, el quinto try de su equipo en el partido, que decretara de esa manera, ya lo que comenzaba a ser, victoria local, había mejorado el scrum gitano, y desde allí, iba a lanzar, la primera oportunidad de try, con Axel Rumshay, y decíamos jugando como octavo, abriendo la pelota para Stanislao Bay, un paso al espacio, de Salvador Damiani, y ese espacio era atacado muy bien, por Jorge Cuesta, que se quedaba de pie, iba al piso, le cometían penal, intentaba jugar rápido Bay, iba a encontrarse la pelota Germán Aéfeli, se la daba nuevamente al medio scrum, que habilitaba rápido, lo encontraba nuevamente a Cuesta, que sacaba uno, dos, tres jugadores de encima, a quien no se iba a sacar de encima, era Salvador Damiani, que lo empujaba, hasta dentro del ingol, para marcar, el primero de los try gitanos, que de esa manera empezaban a descontar, y en el mejor momento de cry en el partido, llegaba esto, pelota arriba, un minuto y medio, dos minutos después del try de Jorge Cuesta, la encontraba Radin, después del kick a cargar, de Francisco Alberto, otra vez Jorge Cuesta, en ataque, buscando a Radin, yendo al piso, Stanislao Bay, que le quería dar dinámica al juego, y aparecía esto, una intercepción, una buena lectura de juego, y de la intercepción, iba a venir una gran jugada, porque no fue fácil, a pesar de encontrarse, con la situación ideal, para atacar, que Tarcos llegara al try, recién ahí, el mismo hombre que interceptó, después de dos pases, recuperaba la posesión de la pelota, y abajo de los palos, marcaba el último try de su equipo, iba a haber tiempo, para que sucedieran dos cosas, que a Cry lo van a marcar, en este partido, la primera es esta, salida de ese try, realizada por Francisco Alberto, uno de los que decíamos, cumplió con una buena actuación, de aquellos que, fueron testeados, de aquellos que fueron probados, por Pedro Marianessi, y que sucedía en ese mall, bueno, no lo podemos ver nosotros, porque queda al lado opuesto de la cámara, dice, Maximiliano Tempesta, que hubo un golpe de puño, por eso la tarjeta roja, para Germán Eiffeli, uno de los destacados en Cry, habrá que ver, cuál es la sanción, cuál es el informe del árbitro, de los caranchos de Rosario, con respecto, a esa maniobra, en la cual se iba expulsado, el Pilar Gitano, y después, iba a aparecer, Tomás Quirell, en la hilera, otro de los jugadores, que está siendo testeado, debutó en Tom Carlen, otro de los destacados, en este partido, y allí, primero intentaba Cry, con el empuje del mall, iba a quedarse, en las puertas del try, muy cerquita, de llegar, a Lingol, Dogliani, era quien estaba ahí abajo, Baika amagaba, se filtraba entre dos, y marcaba, el primero de los que seguramente, serán muchos try para él, en la temporada, final, con la patada de Riera afuera, ganó los tarcos de Tucumán, 38-16, Cry, ahora tendrá que jugar, frente a Neuquén Rugby, como local.